Hola a todos de Bokeguna, estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo vídeo al canal Hoy os voy a traer una partida que, bueno, la última partida del directo 24 horas, ya sabéis que he hecho un 24 horas el sábado Así que la última partida del 24 horas la gané y os la traigo aquí, espero que os guste un montón y nada más, dejad un buen like A ver si llegamos a 10.000 likes y suscribíos si no estáis Un besazo chavales, y por cierto, ahora mismo estaré en directo en Twitch dándole por ahí caña a las partiditis Donaciones de bank, por el bank, por la tarjeta, donaciones de Paypal y bits, entre todo eso yo creo que sí 1.500, 1.000, 1.500, 2.000 Sí, BoHype por ti os agradece, la verdad que mola El Marco Eretic no se mueve, BoHype Bueno, estás por tocar los huevos, ¿verdad, Jair? Esto es como cuando estás aburrido y le he tocado a los huevos a tu madre porque no sabes qué hacer Uy, casi la cago A ver, yo tampoco, yo lo estoy haciendo por mi madre, si no lo haría Yo lo estoy haciendo, entre comillas Bueno, no, tú lo, si Tú no estás en directo, pero tú lo has hecho también Parece que no, pero estaba hablando con alguien, parece que no, pero se nota, eh Te cambia, cambia mucho Ha retrasado Cambia mucho, cambia mucho ¡Joder, eh, ya tiene Eva! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vocaliza? No puedo, lo siento. Voy a poner hecha de sub, eh, como empecéis a tocar los cojones al puto final. Es que me cae en vuestro puta madre de todo el mundo ahora mismo, eh, con lo cansado que estoy. Fácil y sencillo. 23-25, 25 minutos más, venga, va. Bueno, 18 horas, ya está el buen. Ya, el hype ha estado casi todo el directo, el fall ha estado también todo el directo. Bueno, y lo moderador es como, ¿qué te voy a decir ayer? Amber, el video. Y la pitch, la pitch está, la pitch, la pitch. ¿Se te mete a pitch, oye? ¿Pridge? ¿Qué coño es esto? ¿Tu mod? Es chica, ¿no? Claro, la de pitch, ¿eh? Mira. Pues si no mod. Uy, no te da la trampa, chaval, no te la pierdas niña. ¿Por qué no me ha dado la trampa, tío? No, pobre mierda. Me voy a estar muerto, me voy a suicidar, porque no vale. ¿Ha visto objetos, dados? Ya no me quedas bien. ¿Quién era el de play que había dicho eso de mí? Sí, los bosses de fondo, tío, literal. Y sin ya haberselo dicho. ¿Qué? 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 ¿Pero Charlie? ¿Pero Charlie no tiene una cuenta que se llama Charlie Turbo? Charlie Turbo y soy Charlie. Venga, da, 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 da aquí en 15. Ah, eso es otro valor. Yo he estado por acá, chaval. Venga, a Twitch Lobby. Al puto Lobby. Lo importante es apoyar, tío. Este es Charlie Turbo. Ya lleva esfuerzo por eso. No sabía si... Lleva aquí que lleva 715 de sub. ¿715 qué? ¡Hostias! ¿Dinero? ¿No me pone eso? No lo pone. Y ellos no lo saben realmente. Porque nada más que multiplican lo que valen, pues... ¿Cuántas lleva ya, oye? ¿Cómo lo pone? 143 lleva. 143 sub voy. Nada más que... ¿Qué es lo que viene? ¿Igual que ellos? ¿Cómo hago ahí? Ahora no puedo, tuyo. Yo ya... Yo ya... Ya me riendo ya. Ya estoy... Yo ya estoy... Yo literalmente... He hecho esto. He hecho esto. Guau. Es que a veces como no hablas... Tampoco se habla. Hay muchos que estarán, pero no hablan. ¿Has hablado de Bronly? No puedo tirar Marquilla, bajo hasta la partida con un chocotron y ya... Un ADD, por favor Venga, gilipollas Venga, son los perros del Stryker Venga, son los perros del Stryker Venga, son los perros del Stryker, chaval, es verdad Puto Stryker, chaval ¿En serio? Son los perros del Stryker, claro Se ha quedado dormido, se ha quedado dormido así, tío ¿Se ha quedado dormido con llamada? Sí, 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 se ha quedado dormido el Stryker, cabrón Voy a gritar fuerte, tú No, 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 no Tú, cabrón, cabrón, que nosotros no vamos allá Lo despierto, vamos a ver, vamos a ver Lo despierto, vamos a ver Yo voy a poner puta música en los altavos de fuerte, tú Para los altavos de... Espera, espera Voy a poner... Voy a poner una mica fuerte, tío No, no lo despierto Chaval, que tío, mamá, no sé No, esa de serio La pobre Stryker, tío Puto Stryker, tío No, 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 por decir yo no, Ada, hazlo Hombre, ya, eh, eh, chaval Eh, qué música le pongo, tú Una fuerte, tú Eh... Ponle gemido No, gemido es lo que van a la Marquis, tío Es que no sé, la gente no piensa, tío ¿No piensa? Si me baneen... Luego, ¿dónde venís a criticar? Y a decir yo ahora a la gente Soy buenísimo, tío Va a ser el único solo que... Que... Que jueguen... Que gane ¿El qué? La de John Cena, justo me lo ha dicho Miriam, eh Dice Miriam, pon la de John Cena Ah... Va... Vale... Va, eh... Va a perder, eh... Vale, va... Va, va... Va, va... ¿Van qué? Va, ¿ves a beat? ¿Van qué? ¡Van qué? ¡Van qué! ¿Pavo? ¿Reke? ¡Reke! ¡Reke! Ni de coña, eh Ni de coña, chaval, que pavo Ni de coña Ni de coña se despierta, tú Ni de coña Ni de coña Ni seis mutos, chaval Putos Trike, chaval Mira, no los llamo ya porque va a ser mucho a joder, ya Osea, vamo a dejarlo, vamo a dejarlo Ya, vamo a dejarlo, tío Ya te hace, estoy viendo Bueno, y igual sabrara que sí, sabrara que todo Y le corre que hay fuego Y le corre que hay fuego Yo si se lo pondría ¿Dónde viene? ¿Qué pasa? No, no, pues si me voy a hacer 45 horas ¿Deura no? Si, si, si Me ha roto el puto árbol, tío ¿Cuánto dormiste? No dormí, yo todavía No hemos dormido ninguno todavía Ahora por ti Yo no dormí, bueno, yo tampoco dormí, cabrón ¿Qué mierda? Eh, llamo, llamo a Stray Que le digo Macho, venga, venga, macho Que ya vas durmiendo ya Que son las 10 de la noche Tú, venga, respiértale ya No No No, porque cuando mire la hora Verá que son las... Se falla, tío No, 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 no No me voy a engañar a la gente así No es verdad, tío Teddy y yo estamos aquí por nuestro barrio fitness Ya, sobre todo, cabrón, eh Ahora se lo habéis levantado, ¿no? Joder ¿Quién? El Teddy y el naranjito, eh Pues si el puto Teddy estaba jugando a las 6 de la mañana, ando Con la esquiza O... Estaban conectados Hombre, esos son las partidillas Que ludópatas, tío No me jodas Estaban a las 6 de la mañana con estar jugando Uno de ellos estaba jugando, no sé quién Tifal, truco y truco Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Yo no sé cómo aguanto tanto a este, macho Esto es un castigo Creo que esto es normal Mira como me tiene aquí como un negro 24 horas ahí a piñón 100 puntos, tío Te voy a quedar, tío Venga, 14 minutos más, venga Ah, ¿porque de verdad tengo que estar? No voy a ir ya Te quedan, no Te quedan, no Te quedan 14 minutos, tío Esto le puede ser usted Vale, me voy a rotar tío, boludo ¿Lo ha dicho? Si puedo, ahora está No Tostory también las tiene que hacer Pues aquí estoy No estoy aquí, cara Pie de mierda Puta rata ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? No, no, que... Tío, me espero estar aquí contigo O sea, lo estás haciendo a las 24 horas Yo llevo de día a día a día a día M Mi nombre ya os suena Sí, Neno, ya Dime cómo aguanta ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Pero que yo creo que no voy a acostarme ya, eh O sea, yo voy a aguantar ya el día Y ya esta noche, mañana como mañana tengo que trabajar Creo que voy a aguantar el día ya Estás enfermo Doctor de te reviento Se la pago Eh, pero es que ni de coña vas a aguantar todo el día, eh ¿Por qué? No sé yo Eh... Me suena algo Sí, Charlie, sí Policidades, tío Tú estás todo bien en realidad Pues sí, José La verdad que sí La verdad es que Cuando he estado con Miriam Me he echado una cabezadilla Pero... No ha sido dormido Hijo de puta No, no ha sido dormido, eh Pero... Me acabé una cabezadilla Me he echado Tú, ¿Cómo no le ha dado esos headshots, macho? No, no, no sé Ángel, tío, ahora Pero tú no estuviste la primera media hora Sí, yo no estuve la primera hora Yo he empezado a las 12, tío, nada ¿Haces directo ahora? Sí, venga, ahora hago yo directo Me pasa el 24 horas, eh Yo creo que si... Si me diera... Si me diera... Media hora pa... A dormir, ¿no? Me diera media hora pa dormir Me lo hacía el otro Yo será pa ver ¿Verdad? Ahora eso sí El aim no falla, eh ¿Cuánto lleva recaudado? ¿Cuánto lleva? Más o menos... Un mili pico, ¿no? Más o menos Le damos media hora Con el wifi de gitano Como va a hacer directo, ¿Vale? Rasquita ese moldeado No, creo que lo va a cortar No, creo que lo va a cortar Ya lo va a matar Muy bien, no sé No sé... No sé... 11 minutos, venga Es que todo... Ahora se está levantando la gente Qué hijo de puta Todo, todo... Todo ganas de jugar, te puedes creer Es que... Vale, ¿podemos jugar? No en coña, eh Venga, pues vamos a poner a jugar Venga Le abrir for Es la peor... Es la peor... Es la peor... Ya te lo oí Es la peor peor que va a parar Ya... Una vez que estás así, ya... Ahora yo... Venga, vamos a jugar ¿De verdad? ¿Quieres jugar? ¿Ahá? ¿Qué es que me ha quedado? Oh... 10 minutos por 24 horas, por ejemplo O 24 horas completadas Seguimos... Seguimos... Algo así, tío 24 horas completadas Si muero... Me voy a rayar Seguimos... Seguimos... Que era malísimo, tío Seguimos... 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 Normal... ... No está mal... 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 Ah... Aquí son las 10 de la mañana... Ahora... Es que... No lo he pegado... ¿Este y yo tú? Sí, lo te ha pegado bien. ¿Cómo vamos a seguir en Twitch? ¿En Twitter? Para no me pague, Charlie. Cinco euros. El sorbete, ¿está diciendo el sorbete? Por culo, el sorbetero. Dice un pavo, dice un pavo, si no tienes sueño es porque tu cuerpo sustituye unas cosas químicas por otras y se te va el sueño, pero no es sano. ¿Qué? Dice un pavo, dice, si no tienes sueño es porque tu cuerpo sustituye unas cosas químicas por otras y se te va el sueño, pero no es sano. ¿Me va a morir? ¿Qué le pasa a la gente? Preguntale a qué se me va a morir, por fin. ¿Se va a morir o Sashboy? ¿Se va a morir? Si es así, sigo, eh. Se me va a morir. Se me va a morir. Si le vaya al año, no hace daño. se me va a morir. Va, la va a matar. Venga, venga. Venga. Venga al cono. No tengo el gusto Se la tenia guardada en el cabrón del cono eh Se la tenia guardada en el cabrón del conoce ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, ahí dispara Vale No se ayude, Dios ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?